...dicado a todos aquellos que toman pacos, digamos, primero que es un veneno muy malo, ¿por qué? Porque es la basura que queda de la cocaína, la cocaína es jodida, no te recomiendo que tomes pacos, preferiblemente tomar cocaína. Si no tenés plata, no tomes nada, pero si tenés plata, tomá cocaína, es mejor. Y bueno, te diría que... A ver, ¿y por qué recomiendo una droga, doctor? Porque todo es una droga en ese mundo, el mundo mismo es una droga. Y además, hay que drogar. La realidad es... ¿Cuál es la mejor droga? La mejor droga es, este... para mí, la mujer. ¿La mujer? La mujer. No. Si querés estar en otro mundo, bueno. Mirá fijo, mirá fijo la cámara. Me gustaría una mujer también. Mirá fijo una cámara. Mirá fijo la cámara. ¿Qué? Mirá fijo la cámara. Bueno, dale. Fijo la cámara, fijo. Dale. Fijo la cámara. Fijo la cámara. Fijo la cámara. Fijo la cámara.